Música Estoy en la editorial de la Universidad de Quilmes desde sus comienzos, allá por el año 1996 o 97. La idea daba vueltas, como se dice, de contar con una editorial de la universidad y el asunto era pensar qué características debía tener. Todos, supongo que comenzando por el propio rector, teníamos en aquel momento como ideal de qué es una buena editorial universitaria, lo que había sido Eudeba, un poco pensando en eso, sabiendo que excedía las posibilidades de poner en marcha una cosa así, pero nos ofrecía algo así como un horizonte ideal sobre hacia dónde apuntar. Todos salimos de esa reunión con la idea de hacer los deberes, y hacer los deberes significaba pensar una colección que a uno le gustaría dirigir. Eso ya introducía una innovación respecto a lo que eran las editoriales existentes hasta entonces, en las otras universidades, que era la idea de que una colección estuviera bajo el cuidado, la atención, la elección de un responsable o director. Una editorial universitaria tiene muy presente la dimensión cultural de un libro, que un libro es un objeto cultural, un significado cultural. El libro es también algo que es una mercancía, algo que tiene que venderse, y que nosotros no podíamos ser, cómo decirle, indiferente al hecho de que una venta ayudaría, la venta a un libro ayudaría también a la editorial. Entonces trabajamos un poco todos, algunos más, algunos menos, reconociendo esta doble dimensión, este doble aspecto de un libro. Estoy en la Universidad de Quilmes desde hace más de 20 años. He estado relacionada con la editorial, que ahora está justamente cumpliendo sus 20 primeros años, a través de varias actividades. En el año 99, el secretario de Cultura de la universidad, que en ese momento era Carlos Borro, hizo una compra a través de un remate de la biblioteca del gran editor, que había sido Federico Vogelius, el que dirigió la revista Crisis. Entonces, él en un momento adquirió para la universidad la colección de la novela semanal, que es una publicación, digamos que mítica, de la narrativa, la literatura argentina. A través de un proyecto de investigación, después hicimos una selección, aceptamos o recibimos la propuesta de publicar algo con eso, y salieron unos libritos que se coeditaban con Página 12, con lo cual era un precio muy accesible porque venía con el diario y fue una manera de empezar a también, diría, a posicionar a la universidad, que ahí empezó justamente a salir para un público muy masivo. La editorial instaló en el mapa cultural argentino a la universidad. No digo que fue exclusivamente eso, pero la editorial fue muy importante en darle, ¿cómo decirlo?, una personalidad distinguible a la Universidad de Quilmes. Podríamos decir que hubo una profesionalización general, en el sentido de que, por un lado, la profesionalización del trabajo de Edita. No se improvisó en ese terreno, cosa que hizo que los libros de la editorial sean libros muy cuidadosos. Creo que la crisis de 2001 no la podemos olvidar, porque nos tocó muy de cerca a los que pensábamos que no nos iba a tocar algo así. Nosotros le sumamos una crisis propia, una crisis de nuestra propia institución, pero estábamos en un marco en el cual el país estaba en llamas. La Universidad de Quilmes es una universidad, como muchas de las del conurbano, caudillesca. Tuvo una fundación y un fundador con ideas muy firmes, y un grupo de gente que acompañó esto, y fue muy necesario, me parece que posiblemente haya sido la forma de fundar universidades nuevas en terrenos que no eran tan proclives a centros de educación superior. Esta transición, en cierta forma, nos permitió parar a pensar para qué queremos una editorial universitaria. Lo bueno es que había un gran consenso de que la queríamos, y hubo una decisión de no solo continuar esto, sino de afianzarlo, solidificarlo. Cuando nosotros asumimos la gestión, en el año 2004, la editorial tenía su trayectoria. Brevemente, un inicio que había marcado algunos logros fácticos, pero sobre todo un enorme capital simbólico que marcaba la creación de una editorial universitaria en una universidad que era muy pequeña. Sabiendo de mi interés por el mundo editorial, el mundo literario, como autor, como editor, más que nada como interesado por este mundo, Mario Armácora me dijo que lo ayudara un poco con esto, que básicamente ayudar era dar las herramientas como para la editorial, que ya existía, que era bastante poca gente, pero con mucho ímpetu, pudiera desarrollarse más. Fue una época de refundación editorial. Una editorial que venía bien. No podemos decir que la fundamos nosotros, ni que la hicimos buena, ni nada de eso, porque la editorial venía bien realmente. Era una de las cartas con las cuales la universidad se mostraba hacia el mundo. Pero faltaba un poco darle una entidad institucional. Y estructuró colecciones, un comité editorial. Y nosotros lo que hicimos en nuestra gestión fue continuar con esa misma política. Hicimos los concursos para los profesionales, los pasajes a planta, concordantes con eso. Realizamos también compra de equipamiento, maquinarias, cursos de perfeccionamiento para algunos de los miembros del equipo editorial. Y en ese periodo se dio también el hecho de que participáramos por primera vez en la Feria del Libro. Y el desafío principal era hacer libros maravillosos. Y creo que eso se cumplió y se sigue cumpliendo. La editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, de alguna manera, es el Aleph de Borges. Contiene en un formato pequeño todo lo que es esta universidad. Y también todo lo que es el universo. Y es un privilegio tener una editorial como un Aleph, que no tiene una sola idea o un solo ideario, porque tiene las ideas de todos nosotros, de todos los componentes de la comunidad universitaria. Es una editorial universitaria con un modelo particular, con la organización en colecciones y con una dinámica que con el tiempo fuimos planteando, donde la figura del editor, la figura del cuidador del texto es fundamental. Y nuestra idea y la convicción que tenemos en el equipo es que podamos facilitar la lectura de los textos que trabajamos. Cada libro es distinto. Cada libro que nosotros publicamos es algo diferente, tiene características particulares. Y el trabajo es ese, hacer un seguimiento hasta que el libro llega a imprenta. Para nosotros el trabajo de edición es ese trabajo invisible, que no se nota cuando está bien hecho, y que lo que busca es encontrar un lector que se sienta cómodo y que pueda encontrar en ese artefacto libro el conocimiento y la legibilidad necesarios. El trabajo editorial es fundamentalmente un trabajo en equipo y ese equipo se organiza en varias áreas, la administrativa y de gestión comercial, la producción editorial, la producción gráfica y diseño gráfico y por último la librería. La editorial desde sus inicios tuvo un perfil muy propio, muy reconocido en el ambiente universitario, y ha sido uno de los tantos espacios de esta universidad que fueron concebidos como políticas de Estado por las distintas gestiones que transcurrieron en esta universidad. Desde el inicio comenzó por organizarse colecciones, colecciones que siempre han estado dirigidas por académicos de la institución. De manera que el catálogo tiene entonces una organización temática y de líneas generales de abordaje de esas temáticas. Contamos con un catálogo de 15 colecciones, 15 colecciones formales en los que se publican libros específicamente que tienen que ver con cada una de las temáticas que ha definido la colección. La inteligencia que ha tenido la editorial al organizarse de este modo es que ha depositado en manos de referentes de campos disciplinares la construcción del catálogo y eso me parece que es hoy una de las principales garantías para la calidad editorial de un emprendimiento como este. El editorial de la Universidad de Quilmes tiene asentada su identidad en la idea de que una editorial universitaria no debe ser una productora de conocimientos encerrada en los muros de la academia, sino que debe ser una productora de conocimientos hacia afuera de la universidad. La editorial universitaria tiene que ser de alguna manera una garantía de que en el mercado de los libros en la Argentina lleguen al público ciertos libros que ninguna otra editorial comercial tomaría el riesgo de hacer. Nosotros fuimos un paso más allá porque era el que nos tocaba de generar un poco más de complejidad, de darle relevancia a otras áreas que todavía no habían sido exploradas, que tiene que ver con la democratización del acceso al conocimiento por parte de toda la población. La editorial universitaria tiene que ser capaz también de funcionar como una editorial comercial en el sentido de garantizar algo que en la Argentina solo Eudeba en sus años dorados había garantizado y nunca más se garantizó que es que los libros lleguen al público. La última etapa del editorial es la etapa de expansión y de visibilidad del editorial, para lo cual estuvimos trabajando con muchas herramientas, con prensa editorial, con difusión, con participación en ferias nacionales, regionales e internacionales. Formamos también parte de la red de editoriales universitarias y con las que venimos haciendo un trabajo colectivo también de visibilidad del libro universitario. Siempre se ha pensado en las universidades como que deben realizar sus tareas de extensión y siempre la idea de extensión es la idea de la cultura, la idea de cómo acercarnos con las actividades que realizamos hacia la comunidad. Y yo creo que la editorial es una de las formas más, creo, tangibles con las cuales podemos obtener casi un resultado que podemos tocar con la mano. Durante estos 20 años se construyó una editorial muy sólida, con muy buenas bases para esa construcción. Los primeros años del editorial son fundamentales. La única manera de poder entender el hoy del editorial es tener una mirada sobre esos primeros pasos, donde se reforzó la idea del editor, del cuidado de edición, de la calidad de los impresos y de las diversas identidades que tiene la editorial. La editorial es una de nuestras joyas y ha sido desarrollada así, la verdad es que por todas las gestiones que transcurrieron en esta universidad, con todos los vaivenes políticos que esta universidad ha tenido a lo largo de su historia, y de eso estoy muy, muy orgulloso. Transcurrir durante 20 años con un equipo que se consolida, con calidad, con una enorme vitalidad, yo creo que son incansables. Fue el esfuerzo de todos, colectivo, el que produjo esto que ahora podemos ver ya como una cosa afianzada. Es notable, digamos, por un lado la repercusión que tienen los libros, y eso uno que conoce la editorial de adentro sabe que cada una de esas noticias de un libro tiene muchísimo trabajo detrás. Aquella frase del pluribus unus, de todos a ser uno, respetándonos, y sostener eso en el tiempo, que no es fácil, es uno de los pilares de la identidad territorial. Da mucho, mucho placer y mucho orgullo, entonces yo con eso sintetizaría. Es una de las principales razones de orgullo de estar en la universidad. Un prestigio que no ha sido gratuito, ha sido muy trabajado a lo largo de muchos años, con mucho trabajo de las personas principalmente involucradas, y creo que cumple muy cabalmente lo que uno se imagina que tiene que cumplir una editorial universitaria. Hacer libros buenos. Realmente son 20 años en los que, de esos 20 años he participado casi cerca de 14, con lo cual me siento un poco responsable de lo que ocurre en esa editorial. Creemos un poco la idea de que reconocen a la Universidad Nacional de Quilmes por su editorial. El secreto de estos 20 años y de un editorial con esta fortaleza tiene que ver con la pasión, con el trabajo, y con un equipo que viene trabajando con un montón de gente que ya no está trabajando en la editorial, pero que aportó sus granitos de arena a un proyecto que hacemos día a día y que creemos que todo el tiempo lo que necesita es creatividad, trabajo, pasión y convicciones. ¡Gracias!